El resultado lo tenía Luis Enrique apenas hace como dos semanas, se lo dijo a su mamá. Silvia Pinal quiere volver a ver a su nieto antes de partir de este mundo. Cosas muy tristes, yo no sé dónde está. Sé por los periódicos, alguna cosa. Estas decisiones las ha tomado Luis Enrique, así es muy, muy doloroso. Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, reveló a través de un comunicado que se realizó una prueba de ADN y descubrió que Apolo en realidad no es su hijo biológico. Apolo Alejandro, quien aparentemente es el único nieto varón de la diva del cine mexicano, nació el 30 de agosto del 2019. Sin embargo, hoy están tratando de investigar si realmente él es nieto o no de Silvia Pinal. Un niño muy amoroso, que tiene mucho ángel. Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, dio a conocer que la matriarca de la familia se puso bastante triste porque Luis Enrique le platicó la noticia. Sin embargo, aseguró que doña Silvia no podía dar mayores detalles por cuestiones legales. Es un niño que a todos nos daba mucha felicidad. Yo lo que yo dejaba que convuviera con ellos. Respecto al interior de la familia Pinal, ya se sabía que Apolo no es hijo biológico de Luis Enrique. Efigenia mencionó que para nada, que eso era algo muy nuevo para todos. Todos los veíamos felices. La señora Pinal la veía muy, muy bien con él. Por otra parte, el empleado de Silvia Pinal negó conocer la forma en que los integrantes de dicha familia hablarán con la prensa hoy en día porque es un tema bastante controversial. Mi hijo, yo creo que la que más extraña es a su guay. Se la pasaba jugando con ella, dominó. En el documento difundido por los abogados de Luis Enrique, se asegura que dada la situación, se disolverá el vínculo legal que tiene con el pequeño Apolo. Sin embargo, muchas personas aseguran que en verdad Silvia Pinal está demasiado triste por haber perdido a su único nieto varón. Su abuela lo recibía siempre con los brazos abiertos, siempre feliz. La noticia de que Apolo, supuestamente no es hijo de Luis Enrique, resulta una verdadera sacudida de orden legal para su familia, ya que el pequeño incluso fue considerado como el único heredero de Alejandra Guzmán. Doña Silvia Pinal yo no sé, yo no quiero hablar de doña Silvia Pinal. Silvia Pinal cerró el 2023 con muchos contratiempos de salud que incluso hicieron que ella pasara Navidad en el hospital. Su ingreso fue revelado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien ha vuelto a generar especulaciones en torno al estado actual de la matriarca de la dinastía Pinal. Incluso se asegura que el último deseo de doña Silvia es volver a ver a su nieto. Durante la más reciente emisión del programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante informó que la primera actriz tuvo una recaída. No obstante, el periodista no quiso dar más detalles al respecto hasta que fuese el momento adecuado. La cautela del periodista se debe al recordar las diferencias públicas que tuvo con Alejandra Guzmán por revelar que Silvia Pinal había sido ingresada de urgencia al hospital en el mes de diciembre del 2023. ¿Qué situaciones tan fuertes vive esta familia? De plano parece que ni por ser un año nuevo, un año diferente, van a estar en paz. Recordemos que hace unos meses Luis Enrique Guzmán sorprende a propios y extraños al anunciar en redes sociales que se realizó una supuesta prueba de ADN y resultó que Apolo no es su hijo biológico. Entonces se hizo todo un escándalo y ahora que Silvia Pinal salió de terapia intensiva del mes de diciembre, que estuvo muy malita, que ella estuvo incluso pasando Navidad y casi pasaba año nuevo en el hospital. Ahora dicen, bueno, ya dejen en paz a esta mujer, ni porque ella estuvo muy mala puede olvidarse de su nieto. Y es que recordamos imágenes así. Muchas personas aseguran y medios de comunicación, al igual que redes sociales, que los últimos deseos de Silvia Pinal siempre tienen que ver con su familia. Y que en este caso su último deseo es ver a su nieto Apolo como lo que es, como su nieto. Y es que vemos esta fotografía donde todos están felices, contentos, pero a pesar de que ellos están pues entretenidos con la foto, Silvia Pinal no deja de ver a su único nieto varón. Que a pesar de que trae lentes, vemos que está sonriendo, vemos que está tremendamente enamorada de Apolo. A lo largo de los años se dijo que Silvia Pinal estaba enamoradísima, al igual que Alejandra Guzmán de Apolo, que era su nieto, su maravilla. Algo que definitivamente les había cambiado la vida a todos. Mayela Laguna igualmente en entrevistas decía que ambas estaban súper felices, que casi casi Alejandra Guzmán se lo quería arrebatar de las manos. Y recordemos que la propia Alejandra Guzmán en unos audios salió a decir que Apolo iba a ser su heredero universal después de todos los contratiempos que vivió con su propia hija Frida Sofía. Entonces ahora que dice Luis Enrique, bueno, siempre no es mi hijo, muchos dicen, ok, está bien, tú ya no te quieres hacer cargo del menor, ya no le quieres hacer caso, tú no quieres ser su papá, está bien. Pero qué pasa con la familia que ya convivió con Apolo. Apolo tan solo tiene cuatro años de edad y por supuesto que no entiende por qué de un momento a otro su papá ya no está. Su tía Alejandra ya no está y de repente su abuela pues ya tampoco, entonces dice, qué onda. Ellas al ser pues obviamente ya mayores también por supuesto lo extrañan. Dicen, espérame, la llegada de un bebito, de una bebita a una vida, a una familia siempre es motivo de alegría, siempre es motivo de emoción. Aunque a veces tus papás den, o sea, de que cómo te embarazaste siendo adolescente. Y en cuanto ven al pequeñito, a la pequeñita se enamoran, empiezan a comprarle ropita, juguetes y demás. Y se vuelve la fascinación de todos y cada uno de los miembros de la familia. Cosa que no fue la excepción en la dinastía Pinal. Obviamente Efigenia habla del tema con medios de comunicación diciendo que sí, Alejandra Guzmán sí se enteró que Luis Enrique le dijo, Mamá, resulta que Apolo no es mi hijo y que ella se puso bastante triste, que sí fue como un, cómo me dices eso, así de que, o sea, de la nada. Y obviamente parece ser que la salud de Silvia Pinal estuvo así como que medio moviéndose. Tuvo ciertas complicaciones porque, por supuesto, sabemos que cuando uno no externa sus sentimientos de tristeza, preocupación, felicidad o lo que sea, tu cuerpo termina externándolo. Entonces, en este mes de diciembre del 2023, Silvia Pinal estuvo muy delicada, estuvo en el hospital. Ella, pues es dada de alta, precisamente pasa año nuevo ya en su casa, pero todavía aseguran que está medio delicadita, pues incluso le salió una llaguita en su cuerpo. Efigenia dice que ya la están atendiendo para que esto no vuelva a pasar, para que esto no se vuelva más delicado. Pero sin duda alguna han mencionado que, obviamente, por su edad, le han estado diciendo así de, oye, por si algo más delicado pasa, por si ya no puedes hablar, por si la operación o el tratamiento sale mal. ¿Cuáles son tus últimos deseos? Ella dice, quiero a mi nieto, quiero a Apolo, siendo Apolo Guzmán. Quiero que esté conmigo, quiero que sea parte de mi familia y no simplemente un niño extraño que entró a la familia, estuvo cuatro años con nosotros y de la nada desaparece para siempre. Definitivamente una tristeza enorme ver como un nieto de la nada resulta que ya no es de la familia. Pero de todas maneras, ese cariño, pues ahí se queda como esperando, como ok, es tanto, 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 doy, doy, doy. Y de repente te dicen, ya no lo des. Por supuesto que esto a una señora mayor le hace mucho mal. Gustavo Dolfo Infante reveló que, al parecer, Silvia Pinal tuvo una recaída. Pero él no ha querido dar más información debido a que cuando él informó que Silvia Pinal se encontraba en el hospital, Alejandra se le puso en contra diciendo mil y un cosas. Pero bueno, yo mientras tanto quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.